¿Qué tal? Soy mi Shifu, el día de hoy estamos en una mutación algo extraña que se llama 4 vs 4 de Hunters Así que el día de hoy estoy con unos suscriptores, un saludo a todos los que hayan entrado a esta partida Y bueno, vamos a comenzar, bueno, no sé si es posible que aparezca tan... ¡Pues sí aparece! Spawnearnos a cada rato, como tal ¡Se mamó! Y tenemos que spawnearnos a cada rato como Hunters El negro quería ayudar, por dios, pero si ayuda vas a ayudar bien por dios Ven, murió, hasta luego Bueno, en eso consiste que simplemente vamos a spawnear como Hunters Creo que va a venir por la puerta, ¿no? Sí, 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 ya lo veo ¡Hasta luego! Esto más que todo es correr, porque... ¡Muérete! ¡Pero moriré peleando! Y bueno, este es un tutorial de cómo ganar, obviamente, lado por mi Shifu Para el accidente voy a correr como si me estuviera persiguiendo Jason en una película de terror Ese es el mejor plan que voy a tener hasta ahora Pero bueno, ya entró alguien más Felimente, felimente, ¿no? Por dios, este Hunter es el bote más pro de todos Mira cómo se mueve, mira cómo miran las puertas Todos se van al negrito ¡Cáptanos cinco! No quiero ganar, yo quiero divertir Este es el plan Sí, es incomparable Ni siquiera el Chapo Guzmán escapó como yo, por dios ¡Hasta luego! ¿Lo gozaste? Yo sé que lo has gozado, pinche ¿Y si te vas a la mierda, bro? Vamos Vuela, pega y esquiva Por eso cogí este mapa, simplemente El mejor ataque es el que no se define ¡Sí! Anda, anda, juega y enójate, anda, anda Sal Para que te enojes Sal Sal Anda Vamos Tú puedes, tú puedes Vamos, anda Vámonos Yo quiero salvar esta vida Esta ¡Qué pro, por dios! Este es el grafite de mi vida Acá hice El barrio No veo ni mierda Encima que soy negro No veo nada Vámonos Ahí está Paco Paco, ven acá Ven acá Paco, acá todos te queremos Ven aquí, mi guapo Ven aquí Ese es el destino Que se muera Negro What the fuck Me ha atracado Vámonos por ahí Por dios Ven aquí, negrito El más pro de la vida va a ser el tank Y ahora Dime cómo carajos salgo de acá Las paredes invisibles Y del negro Invencible Oh, chiquito Oh Chamonit Let's do it Oh, te gustaría ayudar Lo mate Tank Segurities is back Hola, viejito ¿Están listos, chicos? No los escucho El mejor amigo que podía desear Ricardo Hachi Ese es mi mejor amigo que cualquiera puede desear Obviamente Gente se amarga Gente va y viene Obviamente ¡Actívenlo! ¡Atropellen al tank! Este es el plan ¡Sáltenlo! Top Pro por dios Tutoriales con Bichifu Echa, mecha Ven, mecha Ven, ven Ven ¡Ven! Oh Top Pro por dios La mejor jugada de la vida, obviamente Oh ¿Qué pasó ahí? What the fuck Vámonos Yo quiero subir Oh, este helicóptero Yo lo he comprado Que pro por dios Oh Damn Ahora voy a ser tank ¿Quién decía que no, eh? Adivinen ¿Quién llegó? Soy yo El rey del parry Que pro Holy moly, bro Esto ha sido muy divertido No serán ustedes los más pro de la zona Y ven una piñata debajo del mar Hasta luego Cuando quieras vuelves, eh Top Pro eres No Pues su hermano el vengativo le decían ¡Qué buen trabajo, por dios! Como le digo Mejor equipo de la vida ¿Estás listo? Estoy listo Pues vamos, entra Entra, entra, entra Tres Ale, bullying Pero ¿Dónde cargos estás, pendejo? Tu puta madre Sales después de media hora Estás muy pendejo Tú pendejo Estás pendejo Niga menos Uy, no, güey Ya, búcale, piojo Está caído, güey Agarra Pero por ejemplo hice esta cosa ¡Eh, je, je! ¡Soy una p***! ¡Oh, damn! ¡Uno menos! ¡B***, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no! ¡Dale! ¡Bruh! ¡Métete! ¡Qué, güey, Hunter! ¡La perra de la pluma! ¡Por dios! ¡Qué, bro! Mata todo lo que pueda ¡Mata a la perra! ¡Mata a ese perra! ¡No! ¡Pérate, bro! Cogí una arma mala Solo hay esas escopetas, bro ¡Dale, corre! ¡Bara, bara! ¡Vámonos por acá, por acá, por acá! Sigue corriendo Agarra eso Agarra el Magnum, ¿eh? ¡Igual, corre! ¡Que hay un bate, güeyón! ¡No, me jodas! ¿De dónde apareció un p***o tojo? ¡Uh! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡El b***o está aquí! Lo siento, bro Pero ya tú sabes ¡P***, madre, Nicole! ¡No! ¡Vámonos! ¡No, hijo de su p***a madre! ¡Ya lo tenis! ¡Ya, agárralo! ¡Ya, listo, bro! ¡Listo, bro! ¡Al negro! ¡Eres el top pro, por Dios! ¡Top pro, top pro! ¡Vamos, uno menos! ¡Jeje! ¡No vengas! ¡Yo me los chingo a todos! ¡No, mira! ¡Esto estás de broma, tú! ¡Estoy un disparo, güeyón! ¡Entrale, entrale! ¡Vil, viejito! ¡Vamos! ¡Listo, bro! ¡Vil, viejito caído! ¡Qué perro, por Dios! Ahora solamente quedan dos Escoge el calvo ¡Yo quiero al negro! Ok, ok Yo me voy al pelado ¡Entrale, entrale! ¡No espere eso! ¡Easy, easy! ¡A la juego, bro! Al que entendió, entendió Ok, bro ¿Estás? ¡Corre, bro! ¡Corre, corre, corre! ¿No será este el más pro de la historia? ¡El sonido nomás! ¡Empújale a este pellejo! ¡No, bro, no! ¡Vámonos! ¡Tíralo! ¡Fuera! ¿No serás este el mejor hunter de la vida? Estamos, sabes que estamos dos nomás Ok, ok Sigue por acá Tenemos que tener cuidado, eh ¡Vámonos! Nos van a esperar arriba, eh ¡Atrás, atrás, atrás! No, ¿dónde están? Por acá ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Áralo! ¡No, bro, no, bro! ¡Listo, le queda uno! ¡No, bro! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Listo, listo! ¡Corre, corre, bro! ¡Estamos muy cerca! ¡Oh, damn! ¡Empújalo, empújalo! ¡Hasta luego! ¡Un saludo! Si eres mía chiquita, la verga ¿No serán ese el mejor staca piojos? ¡Oh, la verga! ¡Arriba hay uno! ¿Ven qué está pasando arriba? ¡What the fuck! ¡Vamos! ¡Agarra ese pendejo killer! ¡Agárralo! ¡Vamos! ¡Qué buena, por Dios! ¡Repámpanos! ¡Agarra la witch! ¡Ahí lo está la madre! Tenemos que esperar acá, bro Entrale acá arriba ¡Vamos! ¡Serio! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡La matamos aún! ¡No, no! ¡No! ¡No era que agarre este ne! ¡Se lo chingó! ¡No sé ni cómo entré, bro! ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡Chingarro! ¡Todo está planeado! ¡Chingarro! ¡Pega y esquiva! ¡Pega y esquiva! ¡Ya no habrá más barreras! ¡Ya cállate! ¡Vámonos! ¡Solamente era una partecita! ¡Perfecto! ¡No menos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Quién te va a matar, compañero? ¡Así estoy yo! ¡Estamos acá, verdad! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¿Viste cómo me moví como ninja, weón? Un po' Matrix, weón ¡Vámonos en el ascensor! ¡Éntrale! ¡No, no llegué! Ahora, ¿quién le sube? Me he quitado toda la vida bajando de ahí, ¿en serio? Hay que esperar al viejo, weón, nos vamos ¡Huevo le ha retrasado! ¡Háganme un favor y maten a ese viejo! ¡Gracias! ¡No! ¡Puta madre de ese! ¡Míralo, pues! ¿Para qué le enciendes? ¡Míralo, pues! ¡Quémate, judío! ¡Ah, ya los cagaron! ¡No! ¡Me rehuso! ¡Oh! ¡A la verga, bro! ¡Eres el puto amo! ¡Gracias! ¡Ah, madre! ¡What the fuck! ¡Mira, pues! ¡Se bajó! Yo también me suicidio, yo también me suicidio ¡Vámonos! ¡Tracrite! ¡XD! Bueno, gente Espero que les haya gustado este video Ya saben ¿Quiénes más? Ya saben qué hacer ustedes Yo soy Michepu Mis redes están en la descripción Sin más ni menos ¡Hasta luego! ¡Such! 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 ¡Adiós! ¡Más! ¡Gracias!